No sé, tú sabes de peor, no sé cómo te pide, no te pide, no te pide, no te pide. Si te pido un beso, vendálo, no sé qué estás pensándolo, que por tiempo intentándolo, me lo estás cambiando, sabes que tu corazón conmigo te hace bamba, sabes que esa beba está buscando de mi bamba, en prueba de mi boca para ver cómo te sabes, pero quiero, quiero ver cuánto va por aquí te cabe, cuando tengo prisa yo me quiero dar el viaje. Empecemos lento de pesas, pasito, pasito, sobes, sobesito, no vamos pegando, poquito, poquito, cuando comienza, no te pide, 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 no te pide. Esa pasito, pasito, sobre, sobesito, no vamos pegando, poquito, poquito, y es que sabe bien, no me pide, no me pide, pero pa' encontrarlo aquí tengo la pieza. despacito tu cuerpo despacito que te ingreses hasta el río que te desvanezcas conmigo despacito que te agreses despacito que te agreses desde un laberinto que te agreses por tu luz nos grito que te agreses 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 tu lugar es favorito favorito es favorito baby tu lugar es de mil la caja es de mil que te agreses tu lugar es favorito despacito vamos en una playa en puerto rico hasta que las horas griten hay vendido para que mi sueño se quede contigo despacito pasito a pasito sabe su besito me vamos pegando conmigo 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 y esa vida me vamos pegando poquito a cantito conmigo conmigo y que me desculpegui despacito y 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